En postura de Pancake, con la espalda lo más recta posible, vas a rodar una barra buscando tocar con el pecho un objeto. En el siguiente vídeo lo vas a apreciar, justo aquí. Busco con el pecho tocar un objeto, da igual la altura que tengas, pero esto nos va a permitir progresar. Y cada vez vas a bajar más ese objeto. ¿Vale? Gracias por ver el video.